Aquí estamos de regreso, aquí vamos con un poquitito más. El contenido en desarrollo ahora, señores, la nunca visto. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y el ministro de Salud Pública serán citados. Dice que el juez presidente de la tercera sala penal del Tribunal Superior Administrativo autorizó la citación del presidente de la República, Luis Abinader, y del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y el fiscal general administrativo para comparecer a la audiencia de la acción de protección frente a la resolución que establece la obligatoriedad del carnet de vacunación. En el auto de audiencia de determinación, la juez Luisa del Carmen Canaán autorizó a los demandantes a citar al demandado, que es el presidente, o los demandados, que es el presidente de la República, Luis Abinader Corona, y el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y a la Fiscalía General Administrativa. ¡Wow! El magistrado fijó para el próximo martes el conocimiento de la acción de amparo interpuesta con la resolución del Ministerio de Salud Pública que establece obligatoriedad del carnet de vacunación. Se lo dije ayer, ¿verdad? Se lo presenté. Sin embargo, el magistrado rechazó la extrema urgencia del recurso en virtud de que la especie no cumple con lo establecido en la ley 137-11 y en consecuencia fijó la audiencia para el martes 19 a las 9 de la mañana. Irá el presidente a eso. ¡Wow! La acción de amparo fue interpuesta por los abogados Jean Carlos Martínez Segura, Cirilo de Jesús Guzmán López y Elisaúl Barbie Castro contra la presidencia de la República representados por el presidente Abinader y el ministro de Salud Pública y Asistencia Social Daniel Rivera en el marco de la alegación de que debe dicha solución limita los derechos fundamentales. Agregue que dicha disposición inculca derechos constitucionales y fundamentales como la dignidad humana y el derecho a la igualdad, la libertad de seguridad personales, la integridad del trabajo y otros principios de garantías fundamentales y acción administrativa. También viole el artículo 4 de la ley 107-13 sobre el derecho a la buena administración y los derechos de las personas con relaciones con la administración pública. Esta sí que es nueva y no había visto yo en la historia de mi vida con los añitos que tengo que un presidente haya sido citado para dar declaraciones para ser investigado sobre esa resolución que está violando. ¡Wow! ¡Cuántas novedades! Esperemos entonces el próximo martes a ver qué va a pasar si el presidente se presenta, si le hacen caso, si no le hacen caso. Es un caso sin precedente y el ministro por ahí, pero yo me imagino que el ministro, no la directora del Gabinete de Salud de la vice. ¡Wow! Pero la vice como que se ha dado una callada. Antes, hace unos meses atrás, la vice salía a diario, hablando de uno y otros temas diario en los medios de comunicación, pero ahora la vice parece que la diario ya para. Está bueno, está bueno. La mandaron a callar que jamás. Sonó esta semana y por eso le decía porque vino a dar el primer caso antes de ayer, como le pasé ayer el asunto de Santiago Center, la belleza y el orgullo de Santiago, pero la callaron y eso es lo que le quería decir, la callaron. Estuvo aquí, dio sus declaraciones sobre el auge para Santiago de esa obra, pero de ahí usted la avisa, usted no tiene que estar hablando. tí coi chú.